Ay, miren que lindo se les ve, pero si son Pamelita y Cristian, juntos en el día de San Valentín. Pero antes de que los chicos se vayan, cojan por favor un globo más bonito y un peluche para que la gente piense que aquí lo que sobra es amor. Ahora sí Cristian, cuéntanos, ¿cómo crees que va tu relación con Pamelita? Sí, sí, súper bien, súper contenta. ¿Cómo evalúo? Sí, ¿cómo evalúo? En general, espectacular, espectacular, muy. No me puedo quejar de ningún aspecto. ¿Ya cuánto tiempo tienen ya? ¿Como pareja? Como pareja. Tres meses. ¿Han podido lidiar con todo lo mediático de la situación que se vio con la relación? Nosotros no lidiamos con esas cosas, nunca lidiamos, nunca nos... Nosotros vivimos en una burbuja, nosotros ya estamos acostumbrados a todo eso. Y nosotros ni venimos a televisión, si no venimos a la televisión no la vemos. Cosas que hay que enterarse, parece mentira por ustedes o si no por internet, pero generalmente no. Chabelita, escucha lo que dice Cristian sobre la relación que ustedes tuvieron. Al parecer no tuvo que lidiar con el fin de esta. Aparte que tampoco fue duro. Si hubiera sido duro, quizás me hubiera afectado un poco, pero si no fue duro. Y tampoco se ve, con mucha razón, muy tranquilo. Y ya que hablamos de la Chabelita Cristian, cuéntanos, ¿qué le has regalado a Pamelita? Esperamos que no se te haya ocurrido regalarle una camioneta como a tu ex. ¿Y hay un regalo especial que le has dado a ella? Siempre, nosotros siempre somos... Ella es muy detallista conmigo. ¿Tú también? Sí, sí. Quizás el regalo fue, no sé, una camioneta. No, esas cosas ya no... Ni se dirán tampoco porque si no... Ya se prendió la elección ya. Sí, pero sí, pero eso tampoco es una cosa que... Que consideres que se haga mal, ¿no? Son cosas que te pasan en la vida y te enseñan, ya está. O sea, no, tampoco es una... Eso te puede pasar con cualquier persona. No te pasa hasta con un hermano, te pasa hasta con un tío, un sobrino. No, todo el mundo es igual tampoco. Sí, cuantos negocios de familia, inclusive, se roban, ¿no? O sea, eso no es una... No es algo que sea descubierto de pronto y que sea algo que nadie... Qué bueno, Cristian. Al menos pudiste recuperar tu camioneta. Y ya que hablamos del regalo que Cristian le dio a su amada, aquí se lo mostramos. Si bien no es una camioneta, sí podemos decir que el cantante se lució con su regalo. Y es esta pulsera, al parecer de oro. El cantante también le hizo un corazón de rosas azules. ¡Qué detallazo! En tanto, ¿qué le regaló Pamela a Cristian? La sensual cantante no se podía quedar atrás y le dio un reloj. No sabemos la marca, pero al menos, de lejos, se ve bastante bien. Y ya que al parecer has fumado la pipa de la paz con Isabel Acevedo, ¿te animarías a presentarte en Esto es Guerra? A Cristian también pudimos preguntarle por la madre de su hijo, Carla Tarazona. Él indicó que espera que le vaya bien en el amor, pues si ella está bien, su hijo también lo estará. Siempre le voy a desear lo mejor a la madre de mi hijo. Siempre le voy a desear lo mejor a la madre de mi hijo. Ella es feliz ahora y seguramente va a seguir siendo feliz. Así que yo siempre, cada vez que me ha preguntado, siempre le deseo que le vaya súper bien. Que encuentre el amor por ella. Sí, sí. Sí, aparte que si te contaré una costilla y no lo encuentras, usted nunca se va a enterar. Porque ella, ella maneja esas cosas de manera muy personal. Y solamente ella lo sabe, ni yo lo sé tampoco. Así que, pero no esta persona que esté diciendo mucho, siempre se protege mucho, ¿no? Y está bien, está bien. Eso está muy bien también. Que le vaya muy bien. Si yo siempre le decía eso, hay una buena relación. Y contento porque mi hijo está bien, ¿no? Y si mi hijo está bien, tiene todo mi respeto. Qué bueno saber que existe entre ambos una buena relación. Ojalá eso también pueda aconsejarle Carla a su amiga Melissa Kluge, pues no pueden seguir vulnerando la felicidad y paz de su familia.